Como bien mencionó la secretaria, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es una iniciativa que impulsó el presidente de la República, inclusive desde campaña. Si bien recordarán lo que menciona el presidente es que existe corrupción arriba, pero también abajo, y una forma de atacar la corrupción desde abajo es garantizando que las inspecciones que las dependencias del gobierno federal realicen se hagan de la mejor forma posible y en donde hemos identificado, por supuesto, que es un gran nicho de corrupción también las inspecciones que se realizan por parte de las autoridades públicas. Para atender esta problemática se crea y se cambia el paradigma en cómo normalmente las autoridades públicas de este país estamos inspeccionando el cumplimiento de la regulación. Y aquí prácticamente este modelo cambia la visión en donde ahora nosotros como autoridades públicas confiamos en los ciudadanos, confiamos que ellos están cumpliendo la ley, que están cumpliendo todo su marco normativo y que efectivamente están cumpliendo con todos los estándares de seguridad que se les está solicitando. Con ello, de tal forma que para darle vida a este modelo, lo que se creó el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, después de haber sido aprobado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, este año, el 20 de enero, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el 20 de febrero nosotros emitimos los lineamientos del padrón de confianza ciudadana, que aterriza esta idea que la propia ley, por supuesto, establece.